Fue donde inició la concentración de esta gran marcha nacional, como se le había llamado en redes sociales. Esta convocatoria fue hecha a través de diferentes redes sociales y además lo que se pudo ver en la convocatoria, leer en este comunicado, es que se ha hecho a nivel de todo el país, es decir, han habido más de 40 puntos de concentración en diferentes partes del país. Lima no es el único lugar donde la gente ha marchado y se ha manifestado en contra de lo ocurrido el lunes, tras la moción de vacancia o la aprobación de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Hoy no le hago los cariños, no es que los adoquines que estaban comprometidos aquí y viviendo en una revista. La policía nos ha tirado bases. Acá pueden ver, la prensa no dice nada. Alguien, alguien, la policía, mira cómo dispara, mira cómo dispara, mira cómo dispara. ...de bombas naturmógenas que han estado siendo utilizadas todo el día. Yo lo que hice fue al principio a José Manuel hablar con el jefe de la policía de la región Lima para preguntarle cuál iba a ser o cuáles eran las órdenes de la policía con respecto a los manifestantes. Lo primero que él me dijo, y voy a seguir terminando un poco para que veas cómo está quedado en la calle, es que la policía lo que tenía que hacer era, obviamente, resguardar la marcha que ellos estaban para garantizar, digamos, que estas personas pudieran marchar pacíficamente, pero que si en algún momento esas personas se acercaban a la policía o trataban de ir más allá de los límites que la policía había planteado, lo que he visto es eso, ¿no? Las personas se acompañan de la gente, 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 gente. Y que dicen, además, para terminar, perdón, José Manuel, que no están a favor del presidente Vizcarra, que lo que dicen, defiendan es la legalidad, la institucionalidad, la constitución, la figura presidencial, que les parece una responsabilidad que haya ocurrido lo que pasó a solamente seis meses de las elecciones, porque como saben, Martín Vizcarra en su momento convocó a elecciones, que deben darse el 11 de abril para elegir a un nuevo gobernante 28 de julio. Aging, Але Aging, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un de aciertos en este grupo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, LMC! ¡Gracias, Kiri! ¡Gracias, Urbac Club! ¡Gracias, Fax! ¡Qué choc! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!